...del calentamiento. Primero, el melocotón cambia de inclinación porque la carne del interior empieza a derretirse y el hueso se mueve como el núcleo de la tierra. A continuación, observen cómo la piel comienza a hincharse desde el interior, igual que la tierra se está hinchando actualmente debido al calentamiento interno. Y ahora, miren cómo la piel se abre y la carne derretida empieza a fluir fuera del melocotón, igual que el magma. Mírenlo. Está completamente derretido. Ese es nuestro futuro. Ahora, miren de cerca este melocotón. ¿No les recuerda a nada? ¿Dónde podrá sobrevivir aquí? Dime. Porque todo va en esta dirección. No hay indicios de que estos procesos se detengan. Lo que tenemos que hacer es apagar el horno. Amigos, sé que pueden sentir cierta disonancia. ¿Por qué estamos hablando de cosas tan serias con el clima, con algunas bromas aquí y allá y de alguna manera? Puede parecer hasta divertido. Pero, amigos, quiero que se den cuenta de que ahora mismo lo que está pasando en todo el mundo es un estrés enorme. Para los que no lo saben. Pero todos nosotros hemos estado viviendo con este estrés durante muchos años, tratando de transmitirlo a la gente para seguir viviendo con esta información. Para aquellos de ustedes que acaban de enterarse de todo esto. Para que sea más fácil para ustedes entender que estamos tratando de explicarlo de algunas maneras simples y comprensibles. En los foros anteriores intentamos todas las cosas posibles. Intentamos explicarlo con toda la seriedad. Pero entonces la gente experimentaba miedo. Se asustaron y nos dijeron que intentamos asustarlos deliberadamente, que somos alarmistas y que no hay nada que temer, que no hay nada terrorífico en lo que está ocurriendo con el clima y lo que está ocurriendo en todo el mundo. Por eso intentamos suavizar todo este terrorífico horror con este mismo pato, por ejemplo, para que entiendan mejor lo que está pasando. No tenemos ninguna intención de asustar a nadie. Nuestro principal objetivo es que la gente entienda lo que está pasando y se dé cuenta de que todavía hay una oportunidad real de salvarse a sí mismos, a sus hijos y al planeta. Queremos que todo el mundo entienda que nuestra motivación porque lo que nos mueve es la vida de nuestros hijos y su futuro. Y sinceramente, también nuestras vidas. Queremos sobrevivir para vivir una vida plena. Para sobrevivir, cada uno debe comprender que puede hacer mucho. Uno puede actuar como un padre responsable y atento, mirar a los ojos de sus hijos y decidirse a actuar. Cada uno de nosotros puede empezar a prestar atención a los peligrosos procesos que están ocurriendo en nuestro planeta en estos momentos. La mera concienciación puede parecer poca cosa, pero en realidad significa mucho. Cuanto antes comprenda la gente la esencia de lo que está ocurriendo con el clima, más posibilidades tendremos de llegar a aquellos de quienes depende nuestro futuro. Nuestra supervivencia depende enteramente del resultado de este grupo de científicos que aún no se ha reunido. Si queremos vivir y que nuestros hijos sobrevivan, debemos informar a la gente sobre la amenaza planetaria. Solo entonces nuestros políticos y científicos conocerán la amenaza real del clima. Será entonces cuando puedan dejar a un lado sus ambiciones, posponer todos sus asuntos personales urgentes y empezar a ocuparse de lo que deberían haberse ocupado en el mundo de la humanidad. La humanidad no tiene mayor problema que los cambios climáticos y geodinámicos de la Tierra. Cuanto antes se dé cuenta la gente, antes nos uniremos y antes podremos resolver este problema. Para que nos escuchen, tenemos que alzar la voz juntos. Nadie puede hacerlo por sí solo, pero juntos podemos llegar a los demás y llamar la atención sobre el clima. Cuando hablemos en voz alta y juntos, se nos escuchará. De lo contrario, nos espera un desafortunado desenlace. Miren lo que le pasó a este melocotón. Lo mismo le pasó a Marte. Lo mismo podría ocurrirle a nuestro planeta. Me gustaría dirigirme a todos los que nos están viendo. Nosotros, como seres humanos, somos los que vivimos sobre esta fina piel del melocotón, como hemos dicho ahora. Es aterrador. Imagina lo que nos ocurrirá cuando nuestro melocotón, la Tierra, se calienta. Si puedes entender la seriedad de los cambios climáticos y geodinámicos en el planeta, si eres una persona racional y responsable, y si realmente quieres vivir, especialmente si tienes hijos como yo, como muchos de nosotros ahora mismo en este panel, entonces tienes que estar con nosotros. Simplemente tienes que entender que hay un panorama más grande para todos nosotros. Todo esto significa mucho más que nosotros en este panel. Son nuestras vidas humanas y ustedes son humanos y nos preocupamos por sus vidas. Vemos esto como la única manera de salvarnos a nosotros mismos, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestro planeta, nuestro futuro. Les digo ahora mismo que no he visto otra opción. He investigado de arriba a abajo y esta es la mejor opción. Por favor, escúchenos. Sí, Julia. Gracias. Muchas gracias por tu honestidad y sincera opinión sobre este tema. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Nuestra única opción es unirnos y crear una demanda pública que una a los científicos del mundo para encontrar protección frente a la influencia cósmica externa. Desgraciadamente, hoy en día, debido a su estrecha especialización, muchos científicos no pueden comprender plenamente la gravedad de la situación climática. Debido a las limitaciones de la ciencia moderna, a pesar de todo el trabajo realizado por los científicos y participantes de AllatRa, no han sido comprendidos por el gran público, simplemente porque la mayoría de la gente no ha querido profundizar en la información presentada, analizarla y compararla. Sin embargo, hay muchas personas inteligentes y con talento en el mundo y estas personas de diversos países se unieron a AllatRa. Y AllatRa, como organización internacional, creció rápidamente. Ese rápido crecimiento de AllatRa y su amplia popularidad entre la gente empezaron a asustar a muchos, especialmente a los de países con regímenes totalitarios. Evidentemente, pensaban que AllatRa como organización estaba ganando fuerza en secreto, con la intención de esperar el momento adecuado para entrar en la arena política. Por ello, quienes estaban especialmente preocupados por su futuro político intentaron activamente luchar contra AllatRa. En consecuencia, en los países donde esto ocurrió, empezaron a aparecer en gran número publicaciones falsas y falsificadas sobre AllatRa. AllatRa estaba literalmente bajo ataque. Muchos de ustedes, queridos amigos, han oído hablar de lo que ha ocurrido a AllatRa y a sus participantes en Ucrania. Esperamos que solo se trate de un trágico malentendido y que todo se resuelva pronto. Como presidenta del Movimiento Internacional Social AllatRa, quiero declarar claramente que no hemos hecho, no hacemos y no haremos política. AllatRa no es una organización política. Para nosotros, lo más importante es la vida de las personas. Sí, entre los participantes de la sociedad creativa hay muchos participantes de AllatRa, pero esto se debe únicamente a que nuestros objetivos y tareas son muy similares. En AllatRa, son más amplios y van desde el estudio de la historia de la humanidad hasta la investigación de diversas ramas de la ciencia. Aún así, el objetivo principal es el mismo, preservar la vida en nuestro planeta. Muy a nuestro pesar, ni la sociedad creativa ni AllatRa están respaldadas por ningún país u organización y nadie nos patrocina. Y para su comprensión, nadie nos utiliza para sus fines en oposición a los demás. Tanto en AllatRa como en la sociedad creativa, entendemos claramente que cada ciudadano de un país debe defender los intereses de ese país y no trabajar por los intereses de naciones competidoras. La incomprensión de la esencia y el propósito tanto de AllatRa como de la sociedad creativa provoca ataques en algunos países. Pensar que la política interesa a AllatRa o a la sociedad creativa es un grave error y un triste equívoco. Comprendemos demasiado bien la situación con el clima. Sabemos que si como humanidad no podemos detener la progresión de las catástrofes climáticas y geodinámicas, pronto no quedará ni un solo político ni una sola persona. Las catástrofes ya se están cobrando vidas humanas. Por eso, lo que hacemos es mucho más importante para nosotros que cualquier juego político. Lamentamos que algunos funcionarios en puestos responsables no hayan comprendido hasta hoy